Baúl de los recuerdos Cariñito, cariñito de mi vida Dulce encanto, la dueña de mi amor Inmortaliza este amor que es sincero Y que nos acompañe hasta, hasta la eternidad Inmortaliza este amor que es sincero Y que nos acompañe hasta, hasta la eternidad Cariñito, la flor de mi esperanza Esta cifrada en tu alma no la, no la dejes morir Porque tú eres el cariño de mi vida Eres prenda consentida y dueña